Subí el Mercedes T-URO Cuando lo crea, no es que te lo quiera El mes de mi cabeza Verá, un chitor Verá, no te pongas pesada Andate pa' la pieza Amaselo fumando sal Se venga, siguen llevar el sned Ha, ha Así que dice, yo no lo creo Ha, la bichita Lo que está siempre en el drag Ahí está, vete la Puse de un folk, yo, ahí está Ella me dice que tiene sueños Que quiere tirarse un pase Hago muchas cosas de vida que casi se ve Derruntanse Dos costos, demasias sustancias Máscula en la perra y le deja La venuncia para la ansia Desde entonces me pide Con ansia, a ella le gusta mi Atravagancia, le gustó mi chaqueta que está Dice, ella me ansia Ella me va a arsipar la quita, acá lo tiene que subir Le digo que me lo tiene que hacer hasta el amanecer Que háganlo subir Génmelo, Twizy Diamante con Rolix Una troca en una bici Estoy juntando a los millones Estás seguro que para mi es Sisi Te estoy contando que para de un arte Si no bailas se te saco la glissi Corre primero uno, para ella yo voy a comunicarme Cuando yo ya esté ya Voy a comprar un Wahdi y volarme Voy a pasarme junto al sorango SRT, como roja el motor no te escuché Desde mi copa yo se lo dejé Después yo me subí una mujer Subí el merced del tiburón Con todo lo que venga tiene mente del tiburón MC mi cabeza Cuchito Espera No te pongas pesada Andate pa' la pieza Vamos a hacerlo fumando sal Desde entonces me pide con ansia Ella le gusta mi otra babancia Me gusta mi chaqueta que está diseñada en Francia Ella me va a arsipar la quita, me lo tiene que subir Le digo que me lo tiene que hacer hasta el amanecer Que háganlo subir M&A 2Z